Siento Siento yo en mi alma Y el misterio del flamenco Y sueño yo con los ecos Que navegan en el tiempo Que navegan en el tiempo Tronces y metales La pena y el sentimiento Y la voz de los pesares Y lo que yo te lamento Y lo que yo te lamento Por eso canto al aire Con los sueños del flamenco Para decirle al mundo No, no estamos muriendo Sigue sonando apuro Con la moda y los tiempos Sueño con el pasado Y aunque sople El nuevo viento Por eso canto al aire Con los sueños del flamenco Para decirle al mundo No, no estamos muriendo Sigue sonando apuro Con la moda y los tiempos Sueño con el pasado Y aunque sople El nuevo viento Por eso canto al aire Canteis muy lejanos Los que me impone respeto Y herencia de mi mayores Y lo que yo te lamento Y lo que yo te lamento Sombra en los mares Y el negro de los cabellos Bancho e hilitos de lunares Y los coralillos nuevos Y los coralillos nuevos Por eso canto al aire Con los sueños del flamenco Para decirle al mundo No, no estamos muriendo Sigue sonando apuro Con la moda y los tiempos Sueño con el pasado Y aunque sople El nuevo viento Sigue sonando apuro Por eso canto al aire Con los sueños del flamenco Para decirle al aire Para decirle al mundo No, no estamos muriendo Sigue sonando apuro Seguro con la moda y los tiempos Sueño con el pasado Y aunque sople En medio de los sueños En medio de la atención